Franklin, Piolín y Gancho Productions los invitan a la gran rumba familiar de despedida de fin de año Este viernes 31 de diciembre, desde las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana En Amnesia en la Cava, en Noches de Bandoviche, 35-35 están Guay Gestriles Con la mejor música, crossover, salsa, merengue, cumbia, mellonato y mucho más Con nuestro DJ invitado, DJ Cam Las Empanadas del Gancho, en Solado, Jamundí 79, 19, Norte, Búlevar, teléfono 718-685-8537 Ufe Internacional, Champaña, Uas, Gorros, Picos y Patracas Informes y Reservas, 718-685-8537 Con el patrocinio de Los Toldos Restaurante, la mejor comida colombiana 8401, Norte, Búlevar, Jackson High, teléfono 718-565-7540 Las Trefe, Fintur, Carnicería, carne frasca de la mejor calidad Comidas para su ocasión especial 83-05, Norte, Búlevar, Jackson High, teléfono 718-429-6422